En las últimas horas ha surgido nueva información acerca del caso de la pérdida del joven actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida el pasado 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Según se dijo en la versión oficial, Octavio perdió la vida por haberse dado en la cabeza con un cartucho perteneciente a un artefacto que traía al actor en la mano derecha. Esto mientras la policía municipal los estaba siguiendo a Octavio y a dos acompañantes. Ahora, a través de plataformas digitales se filtró una nueva conversación, que al parecer había tenido lugar dentro de la camioneta, donde estaba Octavio. Además se dice, esta tuvo lugar minutos antes de que este joven actor mexicano perdiera la vida. Parece ser que esta conversación la tuvo uno de los acompañantes y amigos del joven. Esta fue a través de la plataforma de WhatsApp. Un detalle bastante importante es que en esta conversación se detalla, que la policía no solamente los estaba siguiendo, sino que al parecer también accionaron varios cartuchos en su contra durante todo este seguimiento. Esta conversación fue mostrada por el comunicador y youtuber conocido como Miñero. Según podemos leer claramente en esta conversación, el acompañante presuntamente le escribió a este contacto que la policía ya los estaba siguiendo. Además, él se refiere a sus acompañantes con su nombre de pila. En esta captura de pantalla se puede leer lo siguiente. Vengo con el Johnny y Octavio. No traemos nada, solo venimos echando chela. ¿Qué hacemos? Nos vienen disparando. Posteriormente, el contacto contestó. No m****es, güey, márcame. ¿Qué hicieron o qué pedo? ¿Están bien? Dile a Octavio que pare la camioneta. Bájense y métanse a un local y nos salgan, güey. Toma video, fotos, todo lo que puedas. A la postre, el acompañante de Ocaña, supuesto tripulante del vehículo, finalizó la conversación para no volver a contestar, diciendo lo siguiente. Valió ver, valió ver, ven, güey. Después de esto, podemos ver que la persona le sigue mandando muchísimos mensajes, pero ya no obtuvieron ninguna respuesta. Aún así, esta persona continúa escribiendo. Contesta. ¿Qué pasó? ¿Qué traen? No traen nada, solo van tomando. Anteriormente, el reportero Carlos Jiménez dio a conocer, de manera extraoficial, que al parecer uno de los policías que iba siguiendo al actor, de manera involuntaria, sí accionó uno de sus artefactos en contra de la camioneta donde venía el joven actor. El reportero, durante un enlace con el periodista Gustavo Adolfo Infante, dijo lo siguiente. Uno de los policías declara, y eso ya fue confirmado con los peritajes, declara que le disparó la camioneta de Benito, y la b*** ya fue encontrada en la parte trasera del lado derecho, a la altura de la llanta, en lo que es la lodera de la camioneta. Ahí quedó la b***, y la p*** de ese policía ya fue analizada. Efectivamente produjo un disparo, y efectivamente esa b*** quedó ahí, en esa parte de la camioneta. Además de esto, el padre del actor Octavio Pérez dio una entrevista a Sale el Sol. En el matutino, él aseguró que fueron varios cartuchos accionados, que la policía dirigió hacia el vehículo, y tristemente sería uno, el que supuestamente le dio a Ocaña en la cabeza, quitándole rápidamente la vida. El padre de Octavio en esa entrevista mencionó, cuando le dispararon, en ese momento chocó, y en ese momento, ellos, la policía, le dispararon la p*** de la cabeza, así de fácil, se les hizo fácil entrar y pum, darle un balazo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye.